En primer lugar fue una sorpresa, un hecho inesperado. Se me había señalado tiempo atrás que querían dar un premio a uno de los trabajos científicos que habitualmente se presentan en este congreso, que ya era mi nombre. Yo le dije que era un honor muy grande y esa era la cosa que yo conocía. Pero esto devino después en un homenaje un poquito más grande, haciendo, según los que entregaron el premio, debido a la dedicación que yo había tenido a las enfermedades infecciosas en Latinoamérica, en el estudio, en la aplicación, particularmente en la aplicación de vacunas para las enfermedades inmunoprevenibles en todos los países, ojalá sin distinciones, en nuestro continente. Durante varios años he asistido, he trabajado, he participado en las directivas y lo he hecho con mucho entusiasmo. A través del tiempo he conocido muchos colegas distinguidos de estos países y cualquiera de ellos podría haber recibido el premio, de hecho lo han recibido anteriormente. Pero fue una sorpresa, como le digo, grata, me siento muy honrado y a la vez pienso que el premio es no solo para mí, sino que para toda la universidad en la cual yo trabajo. Me decía la otra vez, se lo comentaba antes de la entrevista, las universidades públicas con vocación de servicio público como la nuestra se prestigian más que se publicitan, ¿no? Y su trayectoria profesional en la pediatría y en la infectología hablan precisamente de este prestigio que usted le entrega a nuestra universidad, que reconoció la UFRO en 2018, otorgándole además la medalla de trayectoria académica de la Universidad de la Frontera. ¿Qué lugar ocupa hoy día este reconocimiento de los tantos que ha tenido a lo largo de su carrera gracias a su aporte, digamos, a la medicina doctora? A ver, yo estoy profundamente agradecido a estos reconocimientos de la sociedad de pediatría, de la universidad. Cada oportunidad ha sido un impulso a seguir trabajando en lo que siempre ha sido mi actividad. Hay mucha gente que a mi edad está en un merecido descanso, pero hay otra gente que sigue trabajando, no porque no pueda hacer otra cosa, sino que es tanto el entusiasmo con que ha trabajado que le cuesta dejarlo. Hay un poco de adicción, si usted quiere. Y a la vez esto está ligado a la enseñanza, porque como soy docente de la UFRO, toda aquella información que uno obtiene en el extranjero, a través de la información científica, se traduce en normas, en adaptar los protocolos para la prevención, tratamiento de la enfermedad infecciosa en los niños. Y algo muy especial, me ha tocado vivir las llamadas nuevas enfermedades, nuevas entre comillas, porque pareciera que siempre han existido, pero recién las venimos detectando. O bien, nuevas en el sentido ecológico, de que el hombre ha traspasado las barreras de la relación con naturaleza, sobre todo la vida animal, y muchas han saltado de esta vida al ser humano, como todo el mundo lo comenta. Y en ese sentido, también he tenido una dedicación especial. Vacunas, nuevas enfermedades. Yo creo que esas fueron las razones por las cuales recibiste este homenaje. La trayectoria de Azulia, digamos, doctor, dice que de alguna manera hay que estar actualizándose permanentemente en un mundo que vive cambios de manera tan dinámica. ¿Cómo se actualiza el doctor Sosa Conteras para tener esta trayectoria, digamos, que lo ha llevado a tener un tremendo y significativo aporte a nivel latinoamericano? Sí, mire, ahí hay un punto que creo que es muy importante señalar. Hoy en día, con el auge de la inteligencia artificial, de la robótica, están cambiando mucho los esquemas, tanto para generar el conocimiento como para entregarlo. Con ciertas limitaciones, como usted sabe, lo vemos en la prensa a cada rato, si se hace mal manejo de ello. Sin embargo, en medicina, no podemos olvidar los viejos principios socráticos. La enfermedad está dada por el medio ambiente, el enfermo, y el examinador, la experiencia. Ese triángulo lo definió Sócrates, y eso no ha cambiado. Así que el ser humano, el paciente enfermo, requiere un contacto humano directo, no de maniquíes, ni de inteligencia artificial fría. ¿Entiendes? El exceso de exámenes o multimedicación conspira un poco contra esta tradición en la cual yo me formé. Y si la defiendo o la pongo como un argumento, no en contra del progreso, sino que no perder la parte humana, la parte familiar de la medicina, que es muy importante. en esa escuela nos formamos nosotros. Si uno quisiera materializar eso, doctor, usted sigue haciendo trabajo clínico, sigue atendiendo consultas, sigue vinculándose con sus pequeños pacientes, pequeñas pacientes todavía. ¿Qué aporte, qué importancia tiene efectivamente esta vinculación permanente del trabajo clínico con los pacientes? Bueno, aquí hay, a ver, ¿cómo se lo dijera? En esta vida todos tenemos que cumplir un rol, ¿cierto? De un instante. Nuestra vida es un instante de una eternidad y dicen los filósofos, y los religiosos pueden tomar eso, siguiendo un poco a Santo Tomás y a otros pensadores, en el sentido de la trascendencia. Pero mientras estemos acá y existan necesidades y usted puede ayudar el espíritu de solidaridad, eso reconforta mucho más que a veces recompensas económicas. Yo otro elemento que está con su carrera profesional, doctor, tiene que ver con lo público. ¿Qué importancia tiene el rol de lo público, la vinculación de lo público con la sociedad por sobre otras miradas? ¿Qué importancia tiene en su carrera profesional y aporta a la infectología latinoamericana? Bueno, eso como varios aspectos, ¿no es cierto? Lo público hoy en día por desarrollo tecnológico, en fin, y por lo extenso de las materias, tiene que complementarse con lo privado, por supuesto. En cuanto a servicios, por ejemplo, estamos hablando en medicina, ¿no es cierto? En ciertos servicios no puede el hospital en sí, como institución, abarcar todo. Pero la salud, la salud es un derecho y como derecho tiene esa connotación, si usted lo quiere lo llama público, pero yo diría un derecho social y el Estado tiene que responder por ese derecho. Entonces, las universidades públicas, en mi opinión, están más cerca de formar médicos que entreguen lo que han aprendido a la comunidad como corresponde. porque el sistema puede empujar al exitismo y tratar de obtener un título nada más que para figurar después que trabajen en la clínica tal o cual y pero con eso nos está ayudando al resto de la comunidad. Por supuesto, tienen que existir los especialistas y las clínicas pueden ayudar a resolver los problemas de salud de la gente pero todo en su debida dimensión. No utilizando la salud ni la educación con fines de lucro si es un derecho. Doctor, hasta hoy día usted sigue haciendo docencia tanto en el pregrado como en el posgrado. ¿Qué importancia ha tenido mantenerse activo en la academia y cómo se traspasa además su conocimiento en materia de infectología pediátrica a las nuevas generaciones de profesionales y especialistas? Mira, veo con mucho interés y con mucho cariño a las nuevas generaciones. Son diferentes en muchos aspectos dado el mismo sistema que conversábamos recién. El estar con esta gente joven de alguna forma uno le llega ese hábito de juventud y lo mantiene. es rejuvenecerse y a la vez tratar de entender todos los nuevos problemas que surgen en esta sociedad. No solo la parte infectológica es muy importante porque son el grueso de las enfermedades ¿no es cierto? y cada vez surgen más patologías pero están todas las otras enfermedades mentales medio ambiente todos los daños que causó la pandemia del COVID son secuelas que aún estamos viviendo la parte psicológica la parte mental así que cada día es una sorpresa. En realidad este fue se plasmó digamos en esta este es un objeto no sé si si puedo mostrarlo en la cámara de Gustavo Cuevas de vidrio pero es una obra de arte porque la autora hace diseño y después los lleva al vidrio en forma de maglar que son las selvas de Costa Rica ¿no? y cada ejemplar es único el doctor Cofre tuvo uno también ¿y qué viene ahora para el doctor Sosa? ¿en qué está el doctor Sosa? El mejor galvano es el cariño de la gente de las colegas a través del tiempo se crean lazos de amistad con gente que tiene la misma edad un poquito más joven y esos lazos de amistad se mantienen en el tiempo para cerrar quizá un mensaje a las nuevas generaciones de estudiantes de medicina o estudiantes digamos de especialidades médicas lo que señalé cuando me dieron la medalla que si quieren en la vejez y en la enfermedad el dinero es muy importante nadie podría discutirlo ¿no es cierto? así que durante el periodo de productividad el hombre tiene que ver para que su jubilación sea adecuada ¿no es cierto? pero el utilizar nada más que como ambición la profesión solamente mirando desde el punto de vista económico y no desde el punto de vista humano como lo había señalado anteriormente no es bueno mejor le señalaba yo en esa oportunidad tengan algún emprendimiento alguna empresa que les produzca bien rentable pero no mezclar la medicina en ese sentido yo sé que es un idealismo la medicina también una persona exitosa un buen profesional un buen cirujano en fin cualquier especialista es justo que tenga una buena remuneración sobre todo si lleva tantos años estudiando y especializándose ¿no es cierto? es justo y es correcto pero no no solamente mirando ese objetivo ese sería el mensaje y lo otro ya lo dije que era relación a que la tecnología no deje de lado la relación médico-paciente y la curación doctor nuevamente muchísimas gracias por esta conversación a ustedes me gustó verlo que está muy bien a ustedes también muchas gracias nos reencontraremos en cualquier otro momento aquí en Ufrovisio que estén muy bien chao un saludo un saludo Gracias.